¡Retrocean a defender! ¡Hey! ¡Retrocean! ¡Hey! Tienen que mandar a una que vaya atrás Una, miren, miren Aunque sea una, una, una Una a la chiquita, la chiquita, la más chiquita Más atrás Y otra chiquita la vea Ahí está No, no, tienen que defender ¿Quieres? ¡Otra y lareata! ¡Otra y lareata! ¡Otra y la reina deMP! ¡Otragan! ¡Tueros,ueros! ¡Tueros,ueros! ¡Tueros,ueros!